Reducido a lata quedó este vehículo después de haber sido incinerado por presuntos vacunadores. El hecho se registró en el sector de la Heriberto Maldonado en Santo Domingo. Al parecer varios hombres en motos habrían cometido el acto que dejó también el frente de una casa afectada. Los vecinos mencionaron que se trataría de una advertencia de una posible extorsión. Dos ciudadanos en una motocicleta se habían acercado a dicha camioneta y le habían rociado con gasolina para inmediatamente proceder a incinerarla, a prenderle fuego. Producto de esto, la camioneta genera una explosión que rompe los vidrios de la casa que se encontraba junto a la vereda. Entonces yo vine para acá, ahorita llego y ya lo llevan a la camioneta. ¿Sorprendido con ese suceso? Claro, sí, son parientes de todas maneras, pena de lo que le ha sucedido. Dicen comentarios que son cuatro en una moto, dicen, que han echado gasolina y han encendido. Asustados, los vecinos salieron de sus casas después de observar la gran llamarada que cubría la camioneta que estaba estacionada a un lado de la calle. Las ventanas de la casa más cercana al vehículo explotaron impidiendo el paso. Lo que ya llegamos aquí ya vimos que era un vehículo y la casa también está afectada también. El cuerpo de bomberos se encargó de apagar el incendio y limpiar la calle. Se informó que no se reportaron personas heridas. La camioneta fue trasladada a los patios de la policía. Los propietarios del vehículo no brindaron su versión, según manifestaron las autoridades.